De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los escuelas ¿Cómo estamos actuando? ¿Lo mismo que hablamos, actuamos? ¿O alabamos al Señor con la boca, con las manos, bailamos y el corazón está duro, lleno de falta, lleno de falta de perdón? Llenos de rabia, de divisiones Entonces, si yo alabo al Señor de corazón, en mi alma no pueden haber divisiones, no puede haber rabia, tiene que haber paz Entonces, seamos consecuentes que nos cuesta tanto, es una lucha diaria hermano Y no nos desanimemos y nos caemos Ya estamos haciendo esto que sé que no tengo que hacer Bueno, Señor, caí de nuevo, ayúdame, todavía me falta Y no nos desesperemos porque el día que el Señor nos venga a buscar Ese día vamos a estar tratando de cambiar algo hermano Ya, Señor, ve nuestro esfuerzo Ya, ve que caíte y se levanta Y nos ayuda Y nos va levantando cada vez más Y nos vemos que caemos cada vez menos ¡Qué lindo! Ya, pero no pensemos que no vamos a caer nunca Porque eso es lo que quieres saber Es que pienses y te digas ¿Ves que no puedes? Sigue en eso Sino que yo, yo sé que me voy a caer Pero no voy a levantar Y sé que si el día me caí 10 veces Mañana van a ser 8 Y después van a ser 10 Pero voy a ver, después van a ser 7 Y se entusiasma Es lo que no debe faltarnos nunca Y lo que nos da la palabra Y estamos en Isaías 30, 15 Veamos que el Espíritu Santo, como siempre Recordemos, hay que recordarlo Y cada vez que lo hagamos, no, no, si leemos 100 veces la Biblia al día Ojalá Bueno, eso 100 veces pidiendo al Espíritu Santo Que nos sigue eliminando Y nos dice Pues así dice el Señor El Santo de Israel Se salvarán si se convierten y se calman Pues en la confianza y la calma está su fuerza Pero no quisieron actuar así Y dijeron No, huiremos a caballo Pues sí, huirán Dijeron montaremos en veloces corceles Pues bien, más veloces aún serán sus perseguidores Palabra de Dios Hermano, soberbio Yo tengo caballo Yo en mi fuerza Y el Señor lo veo que te está diciendo Conviércense Y vivan en calma Pongan su confianza Y cálmense Y esperen Pero como nosotros queremos al tiro Como decimos en Chile Entonces no desesperamos Y algunas cosas dicen Oh, yo la quería ayer Y el Señor sabe que el de ayer Y el hoy Él sabe el tiempo Confiemos en Él Hermanos queridos Y en calma Si yo confío en Él Estoy en calma Recordamos ese pasaje de Pedro Que estaba en la cárcel Plácidamente acostado Durmiendo Porque la iglesia rezaba Y Él confiaba Que iba a salir de ahí Que el Señor lo iba a sacar Y así fue Entonces hermano Confianza plena Santa Mónica Hace rato que no se la nombraba Treinta años Ella rezaba por Agustín Y pum Agustín se iba por otro lado Seguía rezando por Agustín Y más desviado estaba Seguía rezando Y más hijos tenía por ahí Pero siguió Treinta años Esa es la esperanza De todas las mamás Bueno Y al final Agustín dice Gracias madre Por esa perseverancia Y gracias Señor Porque no me convertiste En el tiro Sino que me hiciste pasar Por todo esto Que me ha servido ahora Para servirte a ti Así que hermanos queridos Perseverancia En la fe En el amor Y en la hora Y en la fe Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé, solo sé que yo me quedé Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé, solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé, solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé, solo sé que yo me quedé Y no sé cómo voy a agradecer Más mi alma cubriéndome Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame Sálvame Jesús de Nazaret 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 Sálvame Jesús de Nazaret